Hola a todos, bienvenidos a Revista Horizonte Independiente. En esta ocasión es la primera entrevista que hacemos desde que comenzó la pandemia, ya han pasado más de cinco meses desde que hicimos la última entrevista y pues bueno, realmente es para nosotros todo un placer volver a reactivar las entrevistas en la revista. Es un espacio que realmente nosotros consideramos un área valiosa y pues algo que tenemos que seguir progresando. Para esta ocasión tenemos la fortuna de poder hacer una entrevista a la Red Colombiana de Filosofía y la Religión, con quienes estamos con algunos de sus cofundadores aquí en la revista. Entonces quiero presentar a Susana Gómez, una de las cofundadoras, y a Carlos Barbosa, uno de los cofundadores y docente de la Universidad Pedagógica de Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Bueno, ahora para comenzar la entrevista, algo que pues creo que es lo más correcto, es preguntarles cómo funciona la revista, la red, qué hace la red, en qué círculo se mueve y cuál es como el propósito de la red. Pues digamos que el objetivo de la red fue creada por el profesor Sergio Henao, profesor de la Universidad del Bosque. Nos convocó, digamos, a varias personas que tenemos intereses y trabajamos en filosofía y la religión y la idea era, digamos, como poder conectar a las personas que trabajamos en esa área, digamos, a nivel nacional. Entonces, de alguna manera la red se constituye como eso, como un espacio para conectar a las personas que trabajan en esa área, que tienen intereses en esa área, ya sean académicos independientes o personas que están trabajando en universidades o en colegios, etcétera, que hacen investigación, que publican, todo ese tipo de cosas. Bien, excelente. Yo creo que esos espacios son sumamente necesarios a día. Yo me acuerdo que yo empecé a escuchar de la red, fue con el coloquio de filosofía de la religión y de la espiritualidad de este año, justamente. Y me acuerdo que muchos de los que conformamos la red fue gracias, justamente, también a esa unión que se veía en esas diferentes posturas sobre diferentes religiones. Digamos que eso es una excelente labor y, pues, en ese sentido, comencemos dando mis felicitaciones, que creo que es un proyecto maravilloso. También me imagino que es muy difícil llevar en algunos sentidos, dado que, por ejemplo, hablar a veces de religiones puede llegar a ser un poco polémico. Pero bien, una de las preguntas que a mí me surge mucho es, bueno, ¿ustedes cómo qué actividades realizan en la red? Como, por ejemplo, si hacen algún tipo de actividades externas, por ejemplo, para público, para los que quieran o estén interesados en conocer sobre temas de filosofía de la religión. O qué actividades realizan también internas, o sea, que los miembros de la red, pues, ya realicen entre ustedes. Pues, en realidad, la idea es que el coloquio que se ha organizado hasta ahora, ya lleva dos ediciones, sea el evento central. Pero fuera de eso, la cuestión de cómo qué eventos se van a realizar, el tema está reciente todavía, está por definirse cómo va a ser. El coloquio sería la actividad principal y, eventualmente, la idea es hacer otros eventos durante el año más pequeños. Está por verse si son conversatorios, si son conferencias. Y, en todo caso, la idea principalmente es apoyar y respaldar las iniciativas que haya en el país en general sobre la filosofía de la religión. Excelente. Ahí, entonces, me sugería, pues, creo que ahorita Susana comentó un poquito sobre el tema, pero, pues, creo que a veces precisarlo no está de más. Y es preguntarles si la red es una red especificada, por ejemplo, para cuestiones académicas o para cualquier persona religiosa, o sea, diga más religioso a secas, o pues, viene desde un sentido religioso, pero académico. No, la red, digamos, tiene el objetivo de ser académica, o sea, personas que estén trabajando en el área, ya sea como investigadores independientes, ya sea como asociados a un grupo de investigación, a una institución, pero, digamos, una cosa que para nosotros es clara es que no es necesario tener una afiliación religiosa, eso es muy importante. En la red pueden estar personas de cualquier denominación, o pueden ser personas que son ateas, agnósticas, cualquier persona. Y es un tema, digamos, de los fundamentos de la red que para nosotros es innegociable. Bien, excelente. Ahí, esas son justamente cuestiones que, por ejemplo, pueden pensarse muchas veces, por ejemplo, en redes. Yo lo he visto es en la, más que todo en una asociación del Valle, que, por ejemplo, han tenido como algunos tipos de inconvenientes, más que todo, porque como algunas personas entran pero no saben, digamos, que es algo específicamente académico o que va por las líneas académicas, pues, de pronto, después pueden llegar a darse algunos inconvenientes en como detajo, ¿no? Al mismo tiempo, pues, el manejo de una red o de cualquier cosa es, digamos, un reto en todo el sentido de la palabra, mientras uno tenga como una conjunción, digamos, que hay personas que son de diversidad en términos, en este caso, religiosos o que hay de pensamientos, pues, de académicos que también pueden ser religiosos. También me imagino que puede llegar a surgir conflictos, ¿no? Que pueden llegar a haber como momentos de tensión, ya, por decirlo así, en el sistema interno. Y, pues, lo primero que quería preguntarles es cómo ustedes llevan este tipo de conflictos y qué es lo que podríamos recoger de, digamos, que hay, como que enseñanza nos quedaría de conflictos que pueden llegar a surgir en algún momento. De eso, apenas estamos viendo algunas experiencias muy recientes, como que nos dicen cómo podría, qué podría suceder y cómo tendríamos que manejarlo. La red está en proceso de constitución hasta ahora, entonces, todavía no han surgido muchas de esas situaciones y es el tiempo que da oportunidad para declarar, para decidir unos parámetros. Esos parámetros están hechos en una declaración de principios que va en la orientación de que, primero, que se trate de un trabajo académico que esté dentro de los límites del trabajo académico y en esa medida que no se vuelva plataforma para el proselitismo de ninguna ideología, ninguna escuela religiosa en particular. Y en la cuestión de, además, en términos de, también de esa declaración de principios, la idea es precisamente que la libertad de expresión se pueda dar en los términos de la ley y en los términos, bueno, en términos lo suficientemente amplios que es lo que necesita un campo académico como este. Como es una cuestión que se presta precisamente a conflictos, entonces entendíamos que era necesario definir esos parámetros de manera que fueran lo suficientemente amplios, pero al tiempo evitar que se diera en situaciones, porque se puede dar si en situaciones de eventuales intentos de proselitismo o de discursos de odio podamos reaccionar y podamos decir, decirle a la gente, miren, ustedes cuando entraron a la red conocieron esta declaración de principios, de acuerdo con los estatutos, una persona que entra tiene que conocerla y la acepta, la entrada a la red como miembro en propiedad de la red implica aceptar esa declaración de principios. Luego, si alguien integrando a la red y en actividades de la red o incluso en un ámbito distinto en el que actúe como representante de la red, va en contra de esos principios, tenemos un mecanismo claro para decir, aquí esto no se puede. La idea es en general defender eso, libertad de expresión, pero al tiempo evitar caer en esas dinámicas en las que terminemos por inacción, pues permitiendo, patrocinando formas de acción violenta que evidentemente no queremos que se den. Sí, eso es algo muy curioso porque, pues digamos, yo no es que sea tan cercano de pronto a la filosofía de la religión, realmente creo que me faltaría mucho para poder decir que tengo por lo menos un mínimo bagaje, ahí sí yo creo que aprendo mucho, por ejemplo, viéndolos a ustedes en diferentes ponencias que he visto, esto es enriquecedor, pero pues digamos que por lo menos a mí me falta mucho. Pero algo que me ha estado surgiendo como esa curiosidad y la he estado viendo mucho es en el círculo académico, esto ya es como a nivel de comentario por si acaso, es que en la misma academia se está generando como, no sé si se está generando, eso ya venía así, pero se está generando como un cierto dogma curioso hacia como la preeminencia académica, en el sentido de que hay personas que, por ejemplo, por el hecho de estar en la academia, por el hecho de haberse leído, yo no sé, a Spinoza o a Leibniz o bueno, lo que sea, como que ya tienen como un, o ser gente como con un bagaje muy fuerte como para dar testimonio, pues digamos un poco fuerte. Ahí lo que he estado pues viendo, no en la red chino, por cosas afuera, que pues lo he estado viendo muchos en la academia y me ha estado preocupando ese tema, es que los académicos ahora están pensando mucho es en que si una persona no ha leído ciertos textos, no puede dar su opinión, ¿no? Porque vendría con una opinión un poco de pronto sin ese conocimiento, sin algo que sabe. Entonces, digamos que en ese término a mí como que últimamente pues sí lo he visto mucho, es en eventos de, por ejemplo, de filosofía feminista, también lo he estado viendo en eventos, por ejemplo, de academia de filosofía política, he estado viendo mucho, mucho ese comportamiento y no sé qué tanto se haya expandido, por ejemplo, también a filosofía de la religión. Entonces, más que todo es como para preguntarle si han tenido como algún tipo de ese tipo de problemas en la red o pues ya ese tipo de conflictos van por otro lado. Sí, en algún momento hubo una discusión en la red de personas que estaban justamente alegando pues que otras no tenían el bagaje, que no tenían los conocimientos, que no habían leído los autores principales de una línea, etc. Nosotros no tenemos nada definido al respecto, o sea, la idea no es que la persona tiene que ser un erudito en esto o lo otro, simplemente que tenga una investigación, que digamos que tenga pronto publicaciones, si es una persona que trabaja independientemente, algo que muestre que es activa a nivel académico. Eso es lo que da parte que a nosotros nos interesa. Ahora ya, si se ha leído a Spinoza o no sé quién o no sé quién, pues eso va dependiendo de cada uno y dependiendo de cómo esa persona quiera defender sus puntos de vista, ¿cierto? Ya, digamos, eso es lo que yo diría al respecto. Bien, el asunto del canon en la filosofía en general y en cualquiera de sus áreas, como la filosofía de la religión, es un asunto bien difícil y hay que decir que pues creer que hay algo así como unos autores sin los cuales no se puede hacer filosofía, o específicamente algunos autores sin los cuales no se puede hacer filosofía de la religión, pues va en contra del mismo espíritu de la filosofía de búsqueda abierta del conocimiento. Por supuesto que hay autores muy importantes en la tradición occidental, que es una tradición que nos nutre, nos influencia de muchas maneras, pero también parte del trabajo es darse cuenta que hay otras formas de verlo, que las interpretaciones siempre están abiertas y que a veces lo que creemos que es canon se debe principalmente como a razones colonialistas, históricas y pues también hay que despegarse un poquito de eso. Una observación que han hecho varios miembros de la red que me parece muy, muy valiosa, es que también tenemos que estudiar directamente las cosmovisiones religiosas propias de América, incluso antes de la conquista. Y pues sí, tenemos que trabajar dentro de la red y en general en toda la academia filosófica en hacer un poco más laxa la noción de canon, en expandir nuestros horizontes de interpretación. Este es un campo en el que especialmente es difícil que uno pueda decir que hay un corpus. O sea, como quien no dice, en filosofía de la ciencia hay que haberse leído X o Y. En filosofía de, no sé, en filosofía política hay que haberse leído X o Y o Z. Y en filosofía de la religión es muy difícil hablar de un corpus porque hay muchas maneras de aproximarse a lo mismo. Y una de las cosas que parece estar, que parece uno tener que pensar más agudamente es, bueno, de qué se trata la filosofía de la religión. Y eso creo que tiene una ventaja a la vez y es una situación que le permite a uno poner en juego otros discursos. Entonces, no hay nadie que pueda decir, si usted no se ha leído Aliade, no puede hablar aquí, no. Por más importante que Aliade haya sido, el hecho de que otra persona no se lo haya leído no invalida su intervención, su participación. La verdad, en mi opinión, de hecho, yo diría que otras áreas de la filosofía deberían ser así un poco más. ¿Por qué puede pasar? En áreas como, no sé, filosofía de lenguaje, se asume que si uno no se ha leído X o Y textos, entonces está mal. ¿Cómo se le ocurre? Algo así. Una persona puede tener, por ejemplo, una, en el mundo hispánico, en el mundo hispanohablante tal vez no sea tan fácil, pero si una persona tuviese una indagación bastante juiciosa o un grupo pequeño tuviese una indagación bastante juiciosa sobre filosofía de lenguaje en la India clásica, hay mucho bueno, hay muchas cosas buenas que sacar ahí, porque no podría entrar en un debate. Y ese recurso es importantísimo que se sume. Entonces, yo creo que el hecho de que no haya un corpus, incluso a mí me parece que es una ventaja. O sea, eventualmente la misma dinámica de la actividad terminará siendo la que dé la palabra acerca de qué textos o qué autores o qué temas van a ser más comunes y más leídos. Sí, como les comentaba, eso era algo que últimamente me estaba preocupando un poquillo de la academia, dado que pues lo he estado viendo en varios lados y uno queda como, pero espere, justamente uno, por ejemplo, o por lo menos yo lo que he pensado muchas veces es que uno, por lo menos de filósofo, uno entra casi que sin saber a muchos temas, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta infinitamente la filosofía de la biología, ¿no? Yo entro a esa vaina y a pesar de haber visto cursos de filosofía de la biología, para mí es japonés, ¿no? Yo no entiendo, nunca he podido entender qué me quiere decir y pues también en un colegio estoy pésimo en filosofía de la biología. Pero bueno, una de las preguntas que me parece fundamental para hacerse a ustedes es, ¿ustedes públicamente cómo aparecen? ¿Ustedes están en redes sociales, en Facebook, Instagram o algún lado donde, por ejemplo, las personas puedan llegar a tener un primer contacto con ustedes? ¿Sabes de pronto un poco de cómo va ya más precisamente la red o tienen algún correo de contacto para, pues, preguntarles o algún medio? Sí, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos un correo de contacto de Gmail de la red. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Así que se los damos al final el correo para que las personas que estén interesadas, pues, puedan comunicarse. Entonces, una cosa que yo quería agregar es que nosotros tenemos también, o sea, tenemos un espacio de WhatsApp que no está limitado al trabajo académico. O sea, ese es un espacio más libre en el que hay personas que simplemente tienen un interés en filosofía de la religión o en las religiones, en estudios religiosos, etc. Y entonces participan en discusiones y todo esto. El espacio, digamos, que estamos abriendo ahora y es el que estamos trabajando es en el de hacer parte como miembro de la red, como parte oficial de como miembro de la red. Entonces, para eso es lo que tenemos, digamos, estamos creando los estatutos, toda la cuestión y, digamos, la información sobre cómo entrar en, digamos, hacer parte de, digamos, como miembros de la red. Es algo que estamos ya definiendo para comenzar el otro año a, digamos, a promover esa parte del trabajo. Bueno, ya condicionado con todo esto que hemos hablado, una de las preguntas que podríamos hacer es, ¿cuál es la necesidad de hablar de filosofía de la religión acá en Colombia? No sé, cualquiera de los tres quiera responder eso. Tal vez creo que puede ser una respuesta conjunta. Bueno, estamos en un país en el que tradicionalmente el fenómeno religioso tiene mucha importancia, no solamente para la vida espiritual individual de las personas, sino que tiene una gran influencia política y en este momento de la historia de nuestro país, que estamos trabajando en la superación de un conflicto de muchas décadas, la reflexión sobre el fenómeno religioso, la reflexión sobre las condiciones de posibilidad para la convivencia armónica entre diferentes formas de ver el mundo y de entender lo espiritual, es un requisito sin el cual no podemos pensar seriamente la paz. Entonces, esa es una de las misiones que tenemos en el post-conflicto, pensar el fenómeno religioso, fortalecer institucionalmente también el país para que admita genuinamente la diversidad religiosa. Bueno, pues yo quisiera decir algo también es que el área de filosofía y la religión es un área bastante joven, digamos, si se puede decir así, en la filosofía, y ha tomado mucho auge, digamos, hace unos 20 años, 30 años, digamos, así como para ponerle unos años, digamos, un tiempo. Y últimamente, digamos, en los últimos años ha crecido muchísimo, digamos, la importancia de esta área. Entonces, es muy bueno también, aparte, digamos, de lo que dijo Sergio, tener en Colombia una red que pueda establecer red con otros países, con otras personas que están trabajando en diferentes partes del mundo. Ya hemos tenido algunas experiencias, digamos, de trabajo conjunto con personas en República Dominicana, fue Carlos en República Dominicana, creo que fue, en Bolivia también hemos tenido algunas experiencias, con una persona de la Fundación Chaitania. Entonces, digamos, la idea también es eso, es que Colombia haga parte de una red mayor de trabajo en filosofía y la religión y en estudios del fenómeno religioso. Bien, pues, hay algo que he visto durante toda la charla, como que han dado esos indicios, pero pues yo creo que precisar ahorita un poquito esta pregunta, pues sería muy bueno, por ejemplo, para los que nos están viendo, y es preguntarles cuáles son los principios bajo los que se rige la red, o los que se guía y los que se creó la red. Pues la idea es que la red reúna estudiosos que están dedicados a la filosofía y a la religión, a estudios afines, como dijimos antes, no permite ningún tipo de proselitismo, ya sea religioso, político, no es una organización religiosa y confesional, es decir, que todas las denominaciones son bien recibidas, porque en realidad lo que nos interesa no es, digamos, la confesión o no confesión de la persona, sino el tipo de trabajo que hace, que sea, digamos, en las áreas para las cuales está destinada la red. En ese sentido, la red también está dirigida a personas que son agnósticas, que son ateas, y de alguna manera lo que nos, digamos, una de las cuestiones que más nos preocupan es que haya la idea de que pueda haber una exclusión de algunas personas, o discriminación por parte de las personas que van entrando a la red, es decir, que piensen que porque ellos son de una denominación y nosotros no, entonces hay que excluir a los otros, eso, digamos, no entra, no hace parte de nuestros principios, de nuestros objetivos. Bien. Sí, realmente yo creo que eso es, como llevo diciendo casi que toda la charla, la realidad parece que es un excelente espacio justamente para poder trabajar sobre temas de la religión, y pues bueno, ahí yo lo que preguntaría es qué proyectos se tienen para, por ejemplo, para 2021, qué es lo que quisieran hacer o qué están trabajando para desarrollar. Uno de los proyectos es el Coloquio de Filosofía de la Religión y de la Espiritualidad, que sería la tercera ocasión en la que se realiza esto, y pues de hecho la red se empezó a consolidar a partir de los dos coloquios anteriores. Ese sería una de las actividades. La idea es sobre todo promover el trabajo de la gente que está trabajando en filosofía de la religión, es lo principal. Hay una propuesta de conversatorios temáticos, hay una propuesta de conferencias, y eventualmente creo que esta es la que está, digamos, más avanzada, que eventualmente habría una conferencia introductoría, al menos una, el próximo semestre, y esto está en preparación. Ahí ahorita Sergio estaba mencionando un tema, me gustaría preguntarles ya sobre cómo fue que se creó, ¿no? Por ejemplo, han mencionado que se fue creando con los coloquios de filosofía de la religión y de la espiritualidad, hasta donde tenga entendido hay dos hasta el momento, pero ¿cuál fue ese proceso creativo que los llevó a ustedes a decir, venga, hagamos una red, además colombiana, o sea, que busquemos es como conjugar a todo lo que se pueda de la academia en términos de la religión aquí en Colombia, y pues ya empezar a desarrollar este proyecto. Entonces, sí, ¿cómo fue ese proceso creativo que ustedes llevaron a cabo? ¿Cómo fue ese arranque, esa idea? Bien, sí, la idea de la red surgió en el transcurso del segundo coloquio de filosofía de la religión y la espiritualidad, básicamente al ver el éxito del evento en términos de congregación, o sea, darnos cuenta que hay tantas personas en Colombia desde el ámbito académico trabajando estos temas, pero darse cuenta con preocupación, ¿por qué? Porque están todos separados, o estaban todos como sin puentes de comunicación. Entonces, pues, fue como una conciencia del privilegio, ¿no? Tenemos muchas mentes comprometidas con estos temas, es una lástima que no se estén comunicando efectivamente entre sí, creemos una forma de comunicarnos y trabajar juntos por objetivos, como la de la reivindicación de la filosofía y de la religión en Colombia. Entonces, pues, una vez hicimos esa reflexión, pues ahí sí yo tomé la iniciativa, el primer pasito de hacer un grupo de conversación en una red social, e ir invitando directamente a las personas que trabajaron en el coloquio. Luego, al final del coloquio, pues, ya habíamos cambiado algunas conversaciones, entonces hicimos la invitación abierta para que todos los que estuvieran interesados se unieran. Y ahí se empezó a cocinar, digamos, mejor la idea, hasta pues que llegó un punto en el que dijimos, bueno, formalicemos, establezcamos algunos principios, asignemos algunos roles, que ahí, por ejemplo, Susana nos puede seguir contando. Bueno, sí, se conformó un comité, el comité está, digamos, formado por, en este momento son 12 personas conmigo, entre ellos, pues, está el coordinador o la coordinadora, que soy yo, estaría el secretario, que es Sergio, y está el asistente, que es Carlos Mario Moreno. Carlos Mario prácticamente es el que hace absolutamente todo, él se encarga de las redes, él, digamos, va recogiendo toda la información de los eventos que se están realizando en diferentes partes del país o en diferentes partes del mundo, y va pasando la información tanto a las redes como al grupo, digamos, al grupo de WhatsApp y toda esta cuestión. Y la idea, pues, de alguna manera es que ese comité sea el que se encargue, o es el que se ha estado encargando de crearlo de los estatutos, los principios, la declaración de principios, planeando los eventos para el próximo año, y es el que, de alguna manera, va a tener como el objetivo de decidir, por ejemplo, cuándo un caso como los que estábamos hablando ahorita, de, digamos, de personas que adoptan posiciones extremas o que están creando problemas dentro del grupo, que están siendo, creando, digamos, situaciones violentas con respecto a otras personas, decidir cómo se van a manejar esos casos. Entonces, digamos que el comité es el que tiene la función ahí de encargarse de centralizado, digamos, toda la función administrativa, se puede decir así, de la red. Sí, no, realmente, yo soy de los que piensa que muchas veces la consolidación administrativa, por lo menos en mi forma de pensar, a veces es un poco agobiante. Digamos, los ciudades, ese concepto un poco agobiante, pues, he tenido la fortuna de trabajar en temas de administración en dos empresas, y realmente uno termina muy cansado, por lo menos en mi caso. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles, pues, ya particularmente a cada uno, cómo se ha sentido justamente en esta labor de administración. No sé si antes de esto ya habían tenido como un rol administrativo, por lo menos a mí, yo me dedicaba mucho más era a la filosofía, yo lo que sabía era como cositas de filosofía, pero nunca me había dedicado formalmente a temas de administración, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tomar esta batuta administrativa, para mí fue un golpe durísimo, porque no sabía cómo manejar cierto tipo de cosas. Entonces, pues, ya que están acá tres de los cofundadores, y además de la cuestión ya administrativa, ¿cómo les ha ido en este manejo? ¿Cómo les ha sentado, si, mejor dicho, les ha ido muy bien? ¿Cómo que han estado tranquilos? Esa es una gestión tranquila, relajada. ¿O puede llegar a ser más bien esteriosa? Y, pues, hay que trabajar, hay que meterle mucho esfuerzo. Ya se los preguntaría a ustedes a modo de dejar la polémica en el aire para los que nos están viendo. Entonces, si quieren, comencemos con Carlos. Pues, hasta ahora, hasta ahora está comenzando todo. Y lo único que podría decir es que ha sido fluido hasta el momento, entonces no ha habido dificultades así grandes. Porque el trato está bien en este momento. Y, bueno, ahí hay personas que espontáneamente han ido asumiendo funciones o tareas. Y, como decíamos, bueno, eso ya tiene sus resultados, pero la cosa todavía está... Estamos en esa etapa germinal, digamos, de definir los términos y de empezar a hacer planes. Entonces, eso... Hasta el momento no es la parte en la que no tenga las dificultades administrativas más grandes. Creo que eso pasa después. Por lo pronto está bien. Lo más importante ahí es que haya un equipo que se entienda y que fluya. Y hasta el momento ha sido de esa manera. Excelente. Creo que seguimos con Susan. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. El trabajo ha sido muy fluido. Nos entendemos bastante bien. Digamos que la tarea que hemos tenido hasta ahora, que ha sido la creación de los estatutos, la declaración de principios, todo esto, se ha hecho... Ha sido un trabajo conjunto. Es decir, ha habido propuestas, las recogemos, las votamos. Entonces, ha sido muy bueno el trabajo. Por ahora estamos tratando de... O sea, hasta ahora la red se está constituyendo como de manera muy informal. Pero la idea de nosotros a largo plazo es que de pronto se pueda constituir como una sociedad sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que obviamente eso lleva a una serie de requisitos, digamos, de impuestos, de todo ese tipo de cosas, que por ahora nosotros no podemos asumir. Pero la idea es que más adelante de pronto se pueda hacer. Abríamos a un término más adelante. Ahora sigamos con Sergio y seguimos con la última pregunta. Bueno, pues normalmente uno tiene una actitud negativa frente al trabajo administrativo y burocrático porque uno siente muchas veces que entorpece el desarrollo hacia los objetivos. Pero yo me he venido, digamos, reconciliando con esa parte por dos razones. En parte porque, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la red al discutir estatutos, al planear actividades, al ir reuniendo los grupos de investigación, a ir proyectándonos a futuro, es estableciendo a través de este trabajo las condiciones de posibilidad de un sueño conjunto. Y pues así tiene todo el sentido, todos los ejercicios que hagamos y todos los esfuerzos que le dedicamos a la parte administrativa. Y por otro lado, pues la burocracia tiene muchas trabas, pero tiene una ventaja que uno nunca debe olvidar y es que a través de este tipo de organizaciones los individuos se controlan unos a otros, se ayudan a regular unos a otros. No desde un punto de vista totalitario, no desde una forma impositiva, sino que con el ideal democrático, de hecho, de que entre todos construyamos los parámetros y los acuerdos con los que queremos guiarnos. Entonces, en una situación así, de hecho, es muy agradable trabajar en esta parte administrativa. Bien, pues yo creo que con eso damos por terminar la entrevista. Yo quiero agradecerles profundamente a ustedes, a Carlos, a Susana, a Sergio, por asistir, por poder comentarnos un poco de la red. Como han dicho, pues han estado trabajando en ella y la idea es como ya el otro año empezar a mostrar esa consolidación, ese gran trabajo que han hecho durante todo este tiempo. Entonces, pues por ese lado, yo me siento pues muy honrado de poderlos haber tenido acá en Entrevistas Horizonte Independiente. También quiero reiterarles el apoyo de la revista en todo lo que necesiten. La revista, pues en ese sentido, es uno de los seguidores suyos, ¿no? Así que yo quería dar las gracias también. Pues muchas gracias al público que nos ha estado viendo, que ha estado siguiendo eso y pues nada, esperamos podernos ver en la próxima. Así que yo me despido. No sé si es que han despedido ustedes y terminamos la entrevista. Muchas gracias, Nicolás. Gracias.